este viernes catorce de diciembre desde muy temprano en todos los lugares estoy seguro que de todo el estado no solamente de aquí de Morelia en donde se realiza el canje de placas ha habido grandes filas una cola enorme grandes filas de personas que al cuarto pa' las doce el mexicanazo ya sabe usted pa' cuándo tenemos que hasta el quince no hombre espérate falta mucho que que no hombre si en un ratito la sacamos no pero no pero es que ahorita no tengo lana pues mejor me voy a ir a chupar y luego veo eso ok pues bueno sucedió lo que tenía que suceder y ya llegó ya les cayó la voladora o ya nos cayó la voladora a varios mire usted largas filas de personas que están esperando para realizar su trámite sabe por qué se ven estas filas seguramente como le digo en varias partes también bien nomás cómo está el centro de convenciones como cuánta gente habría Diego cuatrocientos órale sabe por qué hay tanta gente que hasta se llevan sus sillitas porque el día de mañana quince de diciembre vence el plazo para que los propietarios de vehículos automotores reciban el beneficio del subsidio de la tenencia vehicular y puedan efectuar el cambio de placas sin hacerse acreedores a multas y o recargos los módulos estarán abiertos para el cambio de placas hoy y mañana de nueve de la mañana a cinco de la tarde hoy y también mañana desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde en el interior del estado también estarán laborando mañana las oficinas de rentas auriel montiel ángeles director de ingresos del gobierno estatal mencionó que a partir del próximo lunes diecisiete de diciembre los propietarios de vehículos pare oreja los propietarios de vehículos que no hicieron su pago perderán el beneficio del subsidio y se harán acreedores a multas y recargos además tendrán que efectuar el pago por el canje de placas o sea que se las van a dejar pero bien cara invito al por eso hay que ir porque si este si no va uno no más nada ahí le voy de acuerdo a lo estipulado en los reglamentos de tránsito de los municipios una vez concluido este plazo o sea mañana sábado 15 de diciembre hasta las cinco de la tarde a partir de lunes iniciarán los operativos para sancionar a los propietarios de automóviles que no cumplan con la formalidad de portar placa engomado y tarjeta vigente y cómo estará el asunto pues nada más ahí le va las sanciones son desde la remisión del vehículo al corralón o sea que lo dejen a pincel hasta 10 días de salario mínimo de multa que son por ahí de 580 pesos además de que va a tener que pagar la tenencia además de que va a tener que pagar multas recargos y lo que cuesta ahorita el trámite no es justo también decir que el gobierno del estado de michoacán a través de la dirección de ingresos o quien sea directamente responsable no tuvieron la capacidad de atención necesaria para con todas y cada una de las personas que se realizaron hacer el trámite normalmente y cuando no había gente se tardaban mínimo dos horas o sea es justo también mencionar esto que el gobierno del estado no brindó la rapidez o la fluidez para realizar este trámite hay que decirlo que efectivamente hubo bastante tiempo y muchos este aplicamos el mexicanazo de que al final es muy cierto cuántas y cuántos de ustedes lo hicieron no se hagan varios vea no se hagan fueron varias y fueron varios que les lo hicieron y ahora ahí está el asunto mire usted ya cómo estamos a qué alturas y un montón de gente oye y en el acueducto como cuántos habría digo doscientas también o sea wow no hombre qué cantidad de gente pues no las van a alcanzar a este a atender y además hay gente que llega a las diez y media y dice ay pero por qué está la fila tan larga pues porque te levantaste tarde pues porque va a estar porque hubo gente que llegó más temprano y porque todo mundo ya le dijeron cómo iba a estar el asunto y ahí van las carreras ahora si de por sí las oficinas en donde se realizaba el trámite no servían para maldita la cosa ahora imagínese usted ahora que tienen tanta gente pues más atarugados los van a agarrar esto es frecuencia informativa libre y estamos en radio tormenta 1600 de amplitud modulada 100.1 frecuencia modulada xh rm o siempre xh rm o siempre